y en el centro de la comida y en el centro de la ciudad y en este centro de la ciudad y en este centro de la ciudad y cuando un paro del centro de la ciudad Y ya está. Por otro lado, sepícó. Heel a ho. Heel a ho. Por otro lado, sepícó. Por otro lado, sepícó. Gotanamanang. Gotanamanang. Sinique. It took a long time for a long time. It's full of brands. How many brands? Brands. Brands. Kalkata, he brought the company from the village. Esto es muy bueno. Si esto tiene un color, lo que es un color, lo que es un color, lo que podemos ver con un color ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Es un color blanco. Es muy bonito. Esto no tiene toda la colección de liban. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? All I need right warehouse No para comer y dicen All I need lo que sea Es bueno ¿Puedo verlo? ¿Puedo describir con su hermano? Tienes fueron por riesgo Hasta a la 11órilla Estas escricesrop poser É picadas Este es el frame de 2.000 euros. Esto es el frame de 3.000 euros. ¿Puedo ver? No. ¿No? No. ¿Qué es lo que hay en la cámara? No lo que se tiene, no lo que se ve. Pero si lo no lo ha, ¿qué es lo que se vio? ¿Puedo ver la cámara? ¿Puedo ver? No hay que ver. ¿Puedo ver? ¿Dónde está el sitio? Este es en Calcuta, un sitio de 2 de la ciudad. Este es el 1º de la ciudad. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hola a todos. ¿Está bien? Gracias. Estamos al ¿Está bien? ¿No todo está bien? El pueblo de los pueblos es un pueblo de los pueblos. Y aquí viene, puro, bien, y aquí viene, puro, bien, y aquí viene, puro, dodo, bien. ¿Qué es esto? Gracias. Gracias. ¿Vas? Y aquí hay un bolígrafo. ¿Is eso para hacer esto? ¿Puedes comprarlo? ¿Tro decado? ¿Que postola? ¿Puedes comprarlo? ¿Estas no? ¿Eso está quedando con esta. ¿Eso es 3,900 pesos a esa? Adiós, salen con esta. ¿Tro cazando con esta. Sean, lo que tienes que ir a la forma. ¿Eso es puede que esté con esta. ¿Eso puede tener la parte más alta? ¿Eso es un aplicación así, contando con esta. ¿Todo tipo es para Brock? ¿A dansar el aplicamiento de esta. ¿Qué es la parte de esta. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es lo que está pasando en el año 2019? no 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 yeah 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 Gracias.